Voy a empezar nuevamente por el cuarto lugar, porque quiero hacer mención, traerla para acá por favor. Vamos a ver, esto es un concurso de belleza y nosotros tenemos que juzgar la belleza, la presentación del animal. Desgraciadamente hoy a esta potra le faltan condiciones cárnicas, le falta ganar peso. Si esta potra hoy se hubiera presentado entre 20 o 40 kilos más de peso, estaría casi seguro que yo la pongo en primero o segundo lugar. Es una potra que me encantó sus posteriores y como se desplazó. Ahora, uno le puede notar algunas debilidades morfológicas, pero se dan básicamente por la falta de peso. Si ella ganara un poquito más de peso, es un animal que hoy estaría colocado en mejor lugar. Me gustó muchísimo los posteriores de esta potra y quiero hacer mención de ella. La del tercer lugar, por favor mi amigo, ella se desplazó muy bien, sin embargo, a pesar de que está en mejores condiciones que la del cuarto lugar, no tiene la raza que tiene la dos que la anteceden, la del segundo y la del primer lugar. Tiene un bonito posterior, sin embargo, me queda debiendo la cabeza, me gustaría una cabeza más estilizada. Tenemos que recordar que las cabezas de las hembras tienen que ser ojalá largas y finas. La de los machos con el corto y el hocico grueso, las hembras larguitas con el hocico un poco más fino. A mí esta cabeza me queda debiendo. Y en términos generales, con la del segundo lugar, mi amigo, por favor, la del segundo lugar, esta fue una decisión difícil. La del segundo lugar la puse ahí básicamente porque es un animal que tiene más raza, tiene más características morfológicas de ibero, tiene una delantera muy bonita. Sin embargo, su posterior no es tan fuerte y tan bueno como la del primer lugar. Tiene un posterior que acompaña, pero que le falta fortaleza. Es una potra que tiene un color muy bonito, es una potra muy fuerte, con muy, muy hueso, con buena grupa, un bonito barril, tiene una bonita cruz, pero le falta fortaleza con respecto a la del primer lugar. La potra del primer lugar es una potra que tiene muy buen hueso, que tiene mucha raza, es una potra que tiene muy buen barril. Si ustedes le pueden ver, ya su costillar se va abriendo, que esa es una característica deseable en las hembras, con una grupa muy fuerte y con un posterior muy fuerte que la hace que se impulse de atrás hacia adelante. Hay un detalle aquí importante. Si ustedes ven la parte de adelante, como mueve las manos la potra del segundo lugar, quizás es más expresiva y tiene un poquito más de brazo que la potra del primer lugar. Sin embargo, la del segundo lugar no tiene la fuerza en el posterior que tiene el animal que está en primer lugar. Entonces, coloco en primer lugar el animal con el número de guía. En la categoría B, ejemplares de 6 a 12 meses. En el primer lugar con el número 5, N, votador y expositor, Rigoberto Soto. En el tercer lugar, con el número 6, el ejemplar de nombre R.S. Centella, criador y expositor, Rigoberto Soto. En el cuarto lugar, con el número 8, B.M. Rosita, criador y expositor, Balmore Mengíbar. Puedes tener un ratito ahí, solo quiero enfocarlo unos cuantos segundos. Ejemplares de 12 a 18 meses. Muy bien, amigos, acá les presentamos el primer lugar. ¿En qué categoría se llevó al primer lugar, amigo? Categoría B. ¿Qué edad tiene ahorita esa? Esa es la categoría de 6 a 12 meses. Esa anda por los 6 meses. Esa es la que voy a competir ahorita. 9. ¿Qué edad tiene ahorita la ciudad? Esa es la que voy a tener ahorita. 5. 6. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11. 12. 11. 12. N.J. Resumida, creador y expositor Nelson Jiménez. Hace su entrada a la caña con el número 5, N.J. Nortecaña, creador y expositor Nelson Jiménez. Hace su entrada a la pista con el número 10, G.C. Candela, creador Gerardo Cáceres, expositor. Aquí tenemos los tres ganadores de las tres clases. La primera aquí a mi izquierda, la potrilla ganadora de la clase de 0 a 6 meses. Luego la potra ganadora de la clase de 6 a 12 meses. Y la potra ganadora de la clase de 12 a 18 meses. Entonces, quería tomar el micrófono para hacer una acotación importante. Para un juez es muy importante, o para presentar a un animal en la pista, verlos bien al paso. Ver que los animales se puedan desplazar al plazo con toda normalidad. Los caballos de los otros son caballos de silla. Por lo tanto, tienen que hacer, una vez montados, cumplir con los tres aires mínimos que hace un caballo cuando está en su estado natural, que es paso, trote y galope. En este caso, cuando se presentan animales a diestro, entre más logremos bajarle la cabeza al animal, él va a remanos. Y es muy importante que el animal pueda hacer en cada tranco dos movimientos de cabeza en cada tranco y que pueda meter las manos. Muchachos, no se peguen, no se peguen. Exacto. Si el muchacho que va adelante... No se peguen, mi amigo. Espérese un tirito. Espérese un momento. Si la potra que va adelante, si le podemos bajar la cabeza un poquito, mi amigo, podemos ver que cada vez hace un mejor tranco. Es decir, el posterior va adentro de la huella. ¿La alcanza o la sobrepasa? En esas dos potras lo están haciendo bastante bien y esta tercera también. Ahora, el paso no puede ser un movimiento dormido o muerto. El paso tiene que ser un movimiento alto. ¿Esta es la Shakira o cuál es el nombre? Queda más o menos 100, no sé que los puede. Queda dos años y medio. Dos años y medio. Son計 y medio. Y medio. Son計 y medio. Gracias por ver el video.